¿Quién es Tom Jones? Nicky Nicky. Tom Jones es el rey del swing, la torre del poder Mr. Las Vegas. Es una leyenda viva. ¡Uy! Ya van 37 veces que pones a Tom Jones. Ash. ¡Will! ¿Me enseñarás a bailar? Sí. Aquí no, en este cuarto no hay ritmo. 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 Pero que carece de ritmo. Seguro que se te da genial. Venga, vamos. Inténtalo. Mueve el esqueleto. ¡Cómo se atreve! Una última vez por mí, por favor. No hay ritmo. 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 ¡Suscríbete al canal!